Tener tratamiento subvencionado hasta los 6 años y una vez cumplido la edad. Pero aquí viene lo divertido, no poder continuar o tener que reducir terapias debido a que pasa a ser privado y por tanto a no disponer o disminuir mucho la cuantía económica. Pero yo les digo a quien corresponda, ¿se entiende que la fisioterapia o la logopedia son un lujo? Es algo si lo que yo ni nadie de nuestro colectivo podamos vivir.